Desafío Forzatón de esta semana, mucho más allá Vamos a tener que utilizar el última Evolution Coupé 2015 Si no lo tenés, podés conseguirlo en subastas o si no, en el auto show Capítulo 1, como suele ser siempre, hay que adquirir y manejar en el mapa el auto un par de metros En el capítulo 2, vamos a tener que ir a cualquier sede de festival o a nuestra casa Y hacerle modificaciones al auto por 25.000 créditos o más Como recomendación, yo puedo decirles que vayan directamente en las mejoras personalizadas Y en el motor, compren el motor V12, que tiene un costo de 52.000 créditos Para que lo hagan directamente ya con ese punto En el capítulo 2, vamos a tener que ir a cualquier sede de festival Y para el capítulo 3, vamos a tener que ganar sí o sí una carrera de aceleración en la sede del festival Horizon Si es que no te llega a aparecer la pista, es porque necesitas todavía completar desafíos de Aventura Horizon Que vendría a ser la campaña Es la única manera de que no te aparezca eso Si no te aparece eso, es porque tenés que completar los 5 desafíos de Aventura Horizon Y como recomendación, ya que con el seteo que le hayas puesto, incluso con el motor V12 Si es que le agregaste Vas a tener que, o sea, te recomiendo yo que vayas directamente a buscar un seteo de un cuarto de milla O que diga drag Y así podés ganar la carrera directamente Sin perder tiempo Y no andar modificando el auto Porque sí, es la manera más rápida que te puedo recomendar Y capítulo 4, no vi ningún capítulo 4 Por lo menos yo, al grabar el gameplay Porque si bien incluso vieron Al completar la carrera de cuarto de milla Que era el tercer desafío de los 4 Para mí fueron 3 capítulos No sé si habré omitido algo Pero directamente el desafío está completo Para mí ¡Gracias!